Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Cupen De Vega, Baja y de Santuces De toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Cupen Alto Y lo me guía en Vega, Baja Que no se Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba está presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupé, de Vega Baja y de Santuces De toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané Allá en Coupé Alto Y lo me guía en Vega Baja ¡Que goce! Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba